Con la participación de docentes, administrativos, egresados, estudiantes y comunidad en general, en acto especial realizado en el Auditorio Luisa Calvo, el profesor Hernán Porras Díaz presentó la audiencia pública de rendición de cuentas tras su primer año de gestión como rector de la UIS. Allí los asistentes pudieron conocer el avance de iniciativas lideradas por la administración y encaminadas a recuperar, exaltar y engrandecer el sentido de lo público, en correspondencia con la tarea académica, el compromiso con la innovación en la investigación y la convivencia pacífica basada en el respeto por los demás. Ese logro de convivencia que ha sido uno de los escenarios más interesantes ha sido básicamente reconocer al otro como persona. Toda persona que está en el campo es una persona y como tal tiene derecho a expresarse. Dos, tener claro de que la vida y la realidad depende de quien lo está observando. Entonces cada uno tiene una verdad o una realidad porque tiene unos ojos y unos sentidos diferentes a los demás. Nos lo respetamos la visión de ellos, que nosotros tenemos una visión que en algunos casos es compartida, en otros casos no. Y que en esos casos en los cuales hay disenso, hay confrontación de ideas, pues no pasa nada que ellos expongan su idea y nosotros las exponemos. Y nosotros lo que hacemos es facilitarle. En ese entendimiento y de respeto hemos ido logrando una convivencia pacífica, que no está todavía al 100%. Dentro de los logros más importantes de este primer año de gestión restaural, se destaca la renovación de la estampilla ProUIS, que garantiza recursos por el orden de los 600.000 millones de pesos para la UIS, las UTS y Uniciencia. La apertura de la universidad a la comunidad a través del programa Vecinos y Amigos, iniciar iniciativa rectoral que ha logrado en su primer año la consolidación de una variada agenda de actividades permanentes para el disfrute de niños, jóvenes y adultos, quienes han encontrado en la UIS el lugar ideal para disfrutar de encuentros dominicales llenos de cultura, deporte y recreación. Y el inicio del taller del plan, iniciativa encaminada hacia la modernización de la infraestructura física y urbana de todas las sedes de la universidad en los próximos años. Para tal fin, se avanza, entre otros temas, en la consolidación de una nueva sede para la UIS en Florida Blanca. Tenemos que hacer el convenio que también en forma simultánea con el municipio para que traslade la propiedad de los terrenos a la universidad y ahí en ese instante de tiempo estaríamos empezando el proceso licitatorio. Nosotros estamos interesados que en lo posible antes de empezar el segundo semestre de este año tengamos ya inicio de obras en el edificio de Florida Blanca para que podamos estar empezando semestre académico en el segundo semestre del 2018. Anunció que para este segundo año de gestión rectoral apoyará una iniciativa encaminada a fortalecer la formación en segunda lengua para toda la comunidad UIS y también apoyará un programa de formación directiva para los empleados de la universidad, además de incrementar los espacios de bienestar universitario. El rector agradeció el compromiso de la comunidad universitaria en la consecución de todos los logros institucionales e invitó a seguir trabajando en equipo para consolidar a la universidad en el ámbito regional, nacional e internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!